Muy buenas tardes Yanit y a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de Enlace Noticias. Así es que precisamente la corporación Creos ha hecho llegar una denuncia que ellos llevan, este caso precisamente pasado el día sábado, donde una mujer fue agredida y también desplazada por presuntos miembros del ELN. Para ampliar esta información tenemos a Camilo, quien es precisamente uno de los abogados de la corporación. Y bueno, cuéntenos y amplíenos sobre esta información, Camilo. Buenas tardes televidentes, como usted lo acaba de mencionar, una familia se acercó a Credos a denunciar que es víctima de amenazas, hostigamientos, un atentado, lesiones personales, discriminación y por último un desplazamiento forzado. Se está viviendo una situación muy difícil en la Comuna 7 de nuestra ciudad, Barranca Bermeja. Grupos armados están imponiendo sus normas a las comunidades, a la población civil, algo que está en contravía del derecho internacional humanitario. Personajes que se presentan como presuntos miembros del Ejército de Liberación Nacional, el día sábado irrumpieron en una casa del barrio María Eugenia y amenazaron de muerte tanto a una señora mayor de edad como a un menor de edad que tuvieron que desplazarse en horas de la noche hacia otro lugar del país por protección. Este caso lo llevamos con la coayuvancia de la personería distrital de Barranca Bermeja. Hicimos lo que nosotros conocemos como defensores de derechos humanos como ruta de vida, gestionando ante la administración distrital las ayudas humanitarias pertinentes y denunciando ante la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen estos hechos y se dé con los responsables para iniciar una acción penal. Como defensores de derechos humanos siempre hemos insistido en que es el Estado colombiano a través de sus instituciones, quien debe garantizar y respetar los derechos de las comunidades y de la población en general. ¿Una ausencia del Estado ahí en ese sector, como una Siete Barranca Bermeja? Pues una de las cosas que evidencia esto es que en efecto hay conflicto armado en Barranca Bermeja, algo que las instituciones han negado. Aquí las instituciones de la Policía Nacional hasta el Ejército y otras instituciones niegan que hay conflicto armado en la ciudad de Barranca Bermeja. En nuestros registros, en nuestra base de datos como defensores de derechos humanos tenemos varios casos donde las comunidades han denunciado presencia de presuntos miembros de guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional y también de miembros de las autodefensas gaitanistas de Colombia, que son grupos paramilitares que también hacen presencia en la región y en la ciudad de Barranca Bermeja. Gracias Camilo. Estas fueron las declaraciones de uno de los abogados de la corporación Credos Crimes, precisamente hacía llegar ese llamado a las autoridades y también a las entidades correspondientes. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Eider Campo para Enlace Noticias.